Hola amigos, buenos días, muy buenos días, pues ya todos conocen la sierrita de Ibuisa, Cananea. Pues aquí venimos, vendrán unos coleguitas que no podemos rebasar, así que vamos detrás de ellos. Pues descargué ayer en Hermosillo, en Querobabi, me aventé cuatro horas. Y dije, no, pues voy a salir a las cinco de la tarde de ahí de Hermosillo. Y aquí que crucé a Hermosillo, llegué a Querobabi, llegué a las 7.42, 7.45, por ahí así. Y resulta que me aventé tres horas y media. Salí a las once y media. Y dije, no, por lugar, hasta Agua Prieta, ahí llevo a las once de la noche. Y duermo a gusto, no, hombre. Nomás crucé Querobabi y adormí. Me levanté a las siete y media y por aquí venimos. Supuestamente a Chihuahua llego a las siete de la noche. Vamos a ver si es cierto. 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 Espero que ya no se escuche el traqueteo en la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la coco adentro Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara Ahora voy a tener que comprar otro cascarón para guardar la cámara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!